iLearning, centro de idiomas. El día de hoy te traemos un video acerca del modal could. El uso número uno es para habilidades que tenías en el pasado. When I was young, I could run fast. Cuando yo era joven, yo podía correr rápido. We couldn't see anything last night. Nosotros no pudimos ver nada anoche. We couldn't drive a car when we were 15 years old. Nosotros no podíamos conducir un auto cuando teníamos 15 años. Would you ride a bike when you were 8 years old? Podías andar en bicicleta cuando tenías 8 años de edad. El uso número dos es para sugerencias y recomendaciones. You could go to that new restaurant. Nosotros podíamos ir a ese nuevo restaurante. They could visit the museum next weekend. Ellos podrían visitar el museo el próximo fin de semana. El uso número tres es para permisos. Could I use your laptop? ¿Podría usar tu laptop? Could I have a glass of water? ¿Podrías darme un vaso con agua? Y el uso cuatro es para pedir favores. Could you help me please? ¿Podrías ayudarme por favor? Could you turn off the air conditioner? ¿Podrías apagar el aire acondicionado? Y bien, esta es la estructura para afirmativo. Cualquiera de los pronombres más could más el verbo en infinitivo. En negativo sería cualquiera de los pronombres más couldn't más el verbo en infinitivo. En interrogativo sería could cualquiera de los pronombres más el verbo en infinitivo. Y con respuestas cortas utilizaremos yes o no más cualquiera de los pronombres más could o couldn't. Bien, eso sería todo por el día de hoy. No olvides darle like a este video, comentar, suscribirte a nuestro canal y por supuesto, seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como High Learning en Facebook, Instagram y TikTok. Hasta luego.